qué tal entrenadores bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal victor and gamers pues en esta oportunidad queridos trainers les traigo un equipazo estrategia doble volador doble volador más planta que vendría a ser vinazor me brinda gran cobertura contra la mayoría de tipos que hay aquí en la 2 500 estamos hablando del tipo planta fuego tipo agua que hay bastante su amper tipo hada tenemos ahí a vinazor charizard y lo tenemos con los siguientes ataques vinazor viene con látigo cepa con su legacy planta feroz y bomba lo llevamos a dragona y con garra dragón drago aliento de básico y segundo ataque de endaval para esas plantitas y como último charizard charizard que va a ser nuestro link seguro si lit seguro y pues tenemos con su girofuego de básico y el legacy anillo digno más garra dragón el cambio seguro de 6 switch va a ser dragona y pues espero que disfruten de estas grandes batallas que tenemos ahora mismo y sin más preámbulo y que como usamos trainers vamos contra el primer rival empezamos con nuestro y seguro que viene a ser charizard vamos con todo el rival cambia y también cambia cambia a poliwork pero aquí creo que debí dejar a mi charizard igual vamos farmeando con todo pegamos con todo ya que el rival si me quiere ganar el lead va a tener que escudar si o si va a tener que escudar farmeamos farmeamos pero yo sé yo sé que mi vinazor puede aguantar hasta tres puños hielo máximo ahí todavía tenemos vida bueno hasta dos no porque uno ya me mata ya y llegamos nuevamente al cargado queridos trainers y pues el rival si quiere ganar el ícimo hay que escudar bien nosotros aquí hemos perdido el link no pasa nada pero le hemos quitado dos grandes escudos al rival y aquí hay que farmear todo lo que se pueda cracks todo lo que se pueda ahora el rival me va a tirar puño de hielo yo soy fuego por lo tanto no me va a hacer mucho daño si bien soy volador pero no me hace mucho daño acá aprovecho para farmear y de una vez lo mando el suelo como con el cargado vamos a ver quién viene a mostrar quién viene y viene un gengar vamos a ir contra engar prácticamente un anillo digno lo deja destrozado este team prácticamente te va a quitar los escudos crack y pues simplemente viene ya vinazor un escudo cubrimos si o si debemos ocurrir y lo dejamos quemadito es una buena estrategia estimados una buenísima estrategia si ahora por ejemplo si me toca un tipo roca yo lo voy a suplantar por vino siempre 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 si por ejemplo si les toca un éste un suagro si mandan a lo que es éste a vino él va a aguantar bastante 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 vamos a morir y empezamos nuevamente con él y con el link de poli war encima sabemos que esos puños hielo no nos hace da nada no nos va a hacer nada de daño así que hay que aprovechar para formar todo lo que se pueda y el rival también no ahora farmeamos 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 todo lo que se puede le tiramos un garra para ver si cubre y pues arriba cubre bien ahí batíamos un escudos queridos trainers hace un momento dije su agro agro mera me está equivocando con el youtuber ya que tiene el mismo parecido como vamos ahí vamos ahí bien el rival ha hecho un cambio y por fin entra nuestro amiguito winasor a farmear todo lo que se pueda tiramos en planta feroz el cubre porque seguramente me quiere tirar un terremoto encima pero yo sé que es un terremoto por lo tanto me voy a cubrir y aquí simplemente lo que hago farmear farmear todo lo que se puede sigo farmeando el rival me va a tirar nuevamente un ataque pero ya sé que no es un terremoto es imposible entonces lo que hago es seguir formando 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 y pues tenemos casi dos cargados de planta feroz viene poliwap y lo vamos a destrozar con este ataque y un papá mira quien vino y prácticamente el rival se rinde bro el rival se rinde hermano buenísimo equipo crack buenísimo espero que sean estrategia en unos días ya se acaba la temporada de los perdón la temporada lo que es la liga los 500 igual en el momento que esté viendo este vídeo este vídeo va a seguir para las siguientes temporadas porque en realidad es un equipazo es un equipo vamos a ir marchando es un buen lead cuando les toquen marchan con dragón con charizard simplemente se farmea agarra dragón y se lanza la lanza lo que lance siempre que cubrir siempre nunca duden de cubrir puede ser un tajo cruzado bien pero igual charizard se lleve el lead contra macho solamente en full la rabra en nada más un garra dragón y si el rival quiere ganar aunque le es un poco difícil pero tiene que usar los dos por lo tanto si se puede aquí vamos a ver que tenemos un escudo a favor bien cubrimos nuevamente cubrimos nuevamente hay papá el rival ya se quedó sin energía el rival ha cambiado tiramos lo que es el anillo digno pero sabemos que no va a querer fracasar por lo tanto tenemos que cambiar rápidamente a finazor vamos ahí formamos rápidamente el rival ya está el tiro con un golpe cuerpo bien 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 uff aquí hay que formar un poquito de energía bro y lanzamos el cargado ahora si vamos a ver quién viene para lanzar porque ya estamos cerca de tener otro planta feroz vamos ahí vamos ahí con este bomba lodo y llegamos llegamos gente llegamos el rival va a querer formar pero yo quiero llegar a otro bomba lodo vamos a ver si me lo permite y el final más que planta feroz pero creo que si llegaba a otro bomba lodo bien ahora el rival me tira su cargado y yo pues ya entro con todas farmear para darle la despedida al último vamos a ser quien se encuentra vamos con y cambio macho le hemos ganado a macho y posteriormente a a calle entre prácticamente los ataques que me lancen no me van a hacer daño sus látigos se pasó casi inmunes ante mi dragón volador es un 3 a 0 cracks seguimos con la siguiente partida mítico este creo que es un nivel 47 esa pose es de nivel 47 así es así que acá nos agarramos con un nivel 47 vamos ahí farmeamos rápidamente pero el rival cambia y yo también voy a cambiar porque sé que los ataques de mi vinazor le van a hacer muchísimo daño ese snorlax vamos a decir rival protege en la primera vamos con todo vamos con todo ahí farmeamos farmeamos bien el rival no cubre y acá sabemos que solamente tenemos que farmear cubrimos sí o sí debemos de cubrir pero lo dejamos pasar y empezamos a farmear va a venir tóxico me parece o vamos a hacer que manda acá la tenemos difícil hermanos muy difícil demasiado difícil así que vamos con todo hay que seguir farmeando todo lo que se pueda es inicial lanzamos otro anillo ignio estamos prácticamente con un con un lapras encima pinta malísimo esta partida pero nosotros seguimos pegando porque sabemos que esos anillos ignio pegan bastante ahora cuando les toque contra contra lapras y ustedes sean dragón este charizard siempre lancen lo que es el anillo ignio nunca de los nunca nunca de los nunca traten de baitear porque ahí van a perder ya que los básicos de la apra se golpea muchísimo y hermanitos vamos ahí el rival va a tirar al tiro para tirar un bomba lo tratamos de llegar al cargado de la que la teníamos difícil y prácticamente la vamos a perder el rival si no me tira toda su energía no me va a ganar con un bomba fango bien caigo pero mi charizard ya tenía energía hermanos y prácticamente jirin es un 4 a 0 seguimos con la siguiente y última partida alejandro 626 empezamos nuevamente charizard y el rival aquí simplemente lanzamos full 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 anillo ignio hermanos full anillo ignio el rival si va a lanzar su pulso siempre la primera pueden dejarla pasar sea lo que sea va lanzamos el anillo ignio si el rival no cubre va a ser casi toda la vida nunca sean tan precisos si me parece que con 5 o 6 básicos se llega anillo ignio siempre den más básicos para que lo confundan al rival porque el rival siempre cuenta los básicos hay rivales que cuentan los básicos hermanos vamos a lanzar y quiero farmear un poquito y cambiar porque yo siento sentía que mi charizard podía tener más trabajo pero bueno hemos perdido aquí este contra su amper y vamos a entrar con todo contra vinazor me parece con vinazor bien farmeamos farmeamos todo lo que se pueda bien me parece que es un terremoto y cubro bien de ida bien de ida prácticamente acá tenemos ya estamos cerca de la victoria pero no se olviden que tenemos bastante energía con vinazor la cosa aquí es que no debí cambiar ya que el rival tiene dos escudos todavía y con dos bombas luego lógicamente que me iba a mandar abajo bien ahí bien ahí el rival va a cubrir porque si no cubre prácticamente luego quitar más de la mitad de la vida y ya casi sería imposible ganarme pero Dragonite es un tanque es un tanque y farmea rapidísimo papá como mira papá como farmea esos esos eh Dragoaliento el rival no tiene nada que hacer porque ya tengo bastante energía ahí y simplemente sería cuestión de segundo para que acabara esta partida es un 5 a 0 hermanos equipazo equipazo en vivo también estoy jugando en mi página victor and gamers no se olviden de seguirme de verdad que me ha subido 250 puntos en dos tres días como le digo rápidamente y eso que me faltan todavía algunas partiditas más por seguir espero que sigan mi página muchas gracias por haber estado conmigo por favor suscríbanse activen la campanita los quiero muchísimo y conmigo sería hasta otra oportunidad es un fruki un fruki que todavía no tengo le faltan muchísimos caramelos en realidad como que no lo tengo evolucionado podría salir para la liga dos 500 evolución grilinja creo que se llama ¿no? y pues mis hermanitos los veo en otra oportunidad y espero que les haya gustado mi estrategia cuídense mucho un abrazo fuerte de victor and gamers en un parque... un abrazo fuerte de victor